¡Vamos a jugar a Smash! ¿Ese en dónde salió? Un credit card también Ah, necesitamos descargarlo Pero bueno, es Smash Super Smash Bros O sea, no hay Wii U Cuatro, no hay Wii U ¿En serio? ¿No lo metiste así? Chacé a la Call up a thing O hang up the phone To let me know You made it home Don't want nothing to be wrong With part time lovers We are undercover fashion on the run Chacé a la Chacé a la ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Te odio, yo quería jugar Smash y tú me vienes con tus pendejadas, yo me acabé este juego. Ok, I was surprised I got accepted. Es de genios. Ah, no, tienes que, eh, dale well rounder. No, el money importa, pero dale well rounder. ¿Dónde está well rounder? ¿Qué es el well rounder? O sea, que tienes un poco de todo. Ah, a ver, tengo, o sea, puedo ser atlético, puedo ser intelectual, puedo ser carismático. Yo fui carismático, morí, fui intelectual, me morí, atlético, me morí, good karma, me fui al carajo. Well rounder, eh, más o menos. No, el good, el good karma es bueno. Pues vamos a lo jodido. No, 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 ponle good karma, good karma, dole good karma, ten, ten lock, ten lock, te va a servir un chingo. A ver, lock, carisma. Es que ninguno te da suerte y tienes que ir a rezarle a papá Diosito que te dé suerte, güey. Ok, vamos a ver, ok, tengo mi cabello blanco, soy cabrón. Ok, ansera. Ah, está bien, cabrón, solo hay diez días a la semana y cada día dura diez horas. Ajá. Ajá, mira, cada minuto contiene cien segundos y cada hora contiene cien minutos, o sea, se va yendo así, cien, cien y diez. Ok. Ajá, mira. Nada más puedo hacer una actividad cada hora. Y tiene que dormir cuatro horas al día. Ah, ok. Te van a dar un día libre el quinto día y el día, como, nueve, más o menos. Ajá. Mira, the fifth and ninth and ten days are break days. Ajá. Ajá, en el día cinco, en el día nueve y en el día cero. Ajá, qué pinche calendario tan raro. Ok. Ah, me voy a contar. O sea, es lo que... Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Le digo que está bien chido, ¿no? Tal vez sea confuso, no me digas. Ok, diez horas al día. Diez días. Ok. Espero. Ok. Estoy muerto. Ay, ahorita vienes con la zundere o lo que sea. Zundere para los del CSH, ¿es? Los del CSH, no entienden mi español. Bueno, entonces, los de la UMA, ¿qué zundere? Los de la UMA son unos orangutanes, no llegan ni humanos. Bueno, ¿qué es zundere, compañero? ¿Alguna vez te has visto la cara, Iván? Sí. Pues tú eres un pendejo. Una zundere es la de... Ay, no es que me guste o algo así. Love in Spice, Kenpachirama, Samas Life. Ah, mira, ahorita vienen las chicas. La waifu es la de blanco y la amorada. Amorada, ok. Ella es la atlética. Un spin-off. Ah, diablos. Es bien bass la vieja. ¿Qué tanto hemos hecho para medecernos esto? Ella es la... la smartass. Oh, Dios. Te digo que esto me lo voy a tarado. Yo rompí el juego, por eso desbloqué todo. Ah, están limpiando la alberca y eso rojo. Ok, ¿eso soy yo? Sí. Eso es en un festival. Oye, ¿por qué? Mira, ella la roja te hace un f*** yo. Ella tiene sexo con ella en la... en la iglesia. En las aguas termales. Ajá. Y a tu hermana pues ahí. Oh, Dios. Oh, eso es lo... Ok. Sorrirle este juego es muy estúpido. No entiendo cómo trabaja. Yo simplemente hacía mis cosas y cosas. Ajá, o sea, supiste a lo... Me fui a lo mamado, dije, voy a ser lo original. Y me voy a poner carismático porque digo, para conquistar chicas, necesitas tener carisma. Ajá. No, mamadas, necesitas no enfermarte para conquistar chicas. Ok. Ese es mi primer día de la escuela. Y al real es lo mismo. Es tu... es tu amiga de la fragancia. Ok, hola. Ella es Ava, ¿no? Ok. Yo. ¿Qué es holo? ¿Holo? Ah, es como tu cel. Tu hot, ok. Ajá, ves tus stats, porque tienes que ser el club manager, o sea, tú manejas el club donde están todas estas babosas. Y eres el vicepresidente del consejo de estudiantes. He jugado estas seis horas. ¿Qué? Ok. Sigue hablando con esa pene. Ok. Ah, el papá de ella es un político raro. Vete al demonio. De la una federación galáctica. Oh, tía. Ok. Tenemos que irnos. La... la chida, la que te... tiene sexo con ella y los aguas tetmales. Eh, ¿se vuelvan? ¿Y por qué me diste spoilers? Porque... En primera creo que no llegaré a nada aquí. ¿O sí? No, sí llegas. De repente te estás muriendo y te salvas. Yo saqué un... saqué un logro de... de living on the... on the edge. O sea, de que estaba a nada de morirme cada día. Estaba a punto de morirme y me moría según cada día, pero me curaba. Lo... Porque si tienes estrés, ahorita te va a decir. Ok. Si tienes cincuenta de estrés, te mueres. Pero yo siempre iba del cuarenta y nueve, despertaba con cuarenta y nueve, me dormía con cincuenta y dos y descansaba a los cuarenta y nueve. Así me la viví quince días hasta que me morí en una competencia de nado. Natación, bueno. Lo que sea, pero me morí. Imagínate morirte en medio de la competencia. No, o sea, después de la competencia te acuestas, despiertas y te dice, como estoy bien estresado, me enfermé y faltó un pinche en esa clase. Entonces ya perdí mi vida. Ok. No lives. Qué sexy. Mira. Ay, te tienes que acostumbrar. A eso, maldito. Los mismos fondos todo el maldito día. Los mismos fondos. Ok. Ah, tienes que trabajar tiempo. Mira, o sea, caminó, ellos caminan en el mismo, nosotros nos regresamos casi en el mismo lugar. ¿Qué no te acuerdas? O bueno, ¿qué no tú? Yo leí la pizza. ¿Qué no, tú no te cansas de estar en el mismo lugar? No, pero. O sea, pasamos el mismo hotel, pasamos el mismo árbol, pasamos el mismo perro muerto. ¿Qué no te cansas? O sí me canso, pero oye, aquí está bien cabrón, o sea, son estudiantes japoneses, japoneses, es el primer mundo, aquí no le, ahí no les da miedo salir. O sea, no es Europa que te viola un refugiado, una madre así, o acá que te balasean, o te picotean, no, ahí todo mundo, o es güibu, o es alguien productivo en la sociedad. Es güibu, alguien productivo. Y aquí en México nos dividimos en. En Jordis y yo. Y chicos sumas. Y chicos sumas, o sea, los chicos sumas, todos son la misma puta persona. Y acá no, aquí está bien marcado, ¿quién es el protagonista? Siempre es el que está atrás de, en la parte de atrás viendo la ventana. Ah, sí, para la chingada que estás haciendo. Sí. Pero, pero la waifu, la waifu es la de la, la que es güepa, es bien chida. Ok. Menor, Sunrider, Kemi Council, o sea, ella es el council. Sí, ella es la presidenta, hace un año mayor que tú. Ah, ok, y ahí va otra vez. O sea, tú eres un vale madre, estás así de, ah, qué hueva, mi vida. Estoy cubierto de, de waifus, lo que tú quieras decir. Ajá. Mi papá me mira con decepción. No, y no llegamos, todavía no llegamos a la parte chida, donde se, ahí se, ahí sí lo ve tu padre, sí se decepciona de todos nosotros. Todos los nombres desaparecerán. ¿Los van a evaporar? Ah, no, es que, son los peleos. Ok, al menos, entonces ella tiene el, el rol responsable y lo que es correcto. Ajá, tú eres medio huevo, nada más. Ok. O sea, el protagonista, tú eres un bebé. Hijo de la chida. Ok. ¿Qué? Ya te, te suces. Sí. Tú es que me hiciste cabronar y me pones a jugar tan madre, es que ya jugué. Ok, estábeme allá. No sé, o sea, lo que no me gusta de este juego es que me gustó y quería comprarme otro. Ok, mira, llegamos. ¡Stand! Ok. Ya pasó el speech. Eh, ahorita, ahorita. Oh, Dios, cerca. ¿Ves? What she expected my uniform, obviously displeased. O sea, no planchaste tu uniforme. Pues no tenía que, o sí. O sea, tú planchas tu ropa. Ya está, ya ves. Bueno, no se planchó, pero me la planchó. Oh, mira, con esto lo podemos regresar en el tiempo. ¡No! Ya, no, siempre voy hacia adelante. Ok. Siempre, te vas a tardar. Ok, 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 yo nada más. Vamos, trabaja, mula. Ok. Yo soy Kaito, ¿no? Sí, tú eres Kaito o Shields. ¿Kaito Shields? ¿Shields? Sí, de Shields y de los Marvels. ¡BACA! Ok. Vimos esto. ¿Ves por qué la UMA no es así? ¿Por qué es, por qué es la UMA? O sea, ve las mentiras que te da la UNAM. El ranking de las mejores universidades está la UMA. ¡Está la UMA en las mejores! No me jodas, en serio. ¿Cómo? O sea, es así de... Ok, miren la mediocridad, ok. Hijo. Bueno. Porque esa escuela antes era oro. Antes era el pináculo de la sociedad estudiantil mexicana y ahora se volvió lleno de porros. Y juegues que no pueden pasar sus semestres. ¿Por qué yo tengo cabello blanco? ¿Por qué eres el maldito protagonista, Iván? Yo más que tuvieras el cabello... O sea, tuvieras el diseño más pedoro del mundo. Se cuento. ¡Cállate! It's over at last. Ok. ¿Este es mi salón? Ajá, es una mierda. Pues, no me gusta que esté brillosa. ¿Sabes como qué me siento en ese tipo de temas? Como en el Mirror's Edge, de que nada más resaltan un color. ¿Ves? Es súper extraño. Entonces, tercer año, en fin. El filly hockey. Mira, Mr. Grey. Hey, Mr. Jack. Yo pensé que Mr. Grey, o sea, Christian. No, ese soy yo. Y ganas estrés, ganas uno de estrés. Y hay veces en los que nada más tienes estrés. Y te vas muriendo poco a poco, como vas a clase, como si fuera la vida real. Bueno, bienvenidos a la vida real. No más que aquí. ¿Por alguna razón? Ay, me enfermo, pero... Corjard, Corjard, Corjard. Ahí está el agua. ¡No! Hijo de... Tengo hambre, yo... Ve al Corjard. ¡Este soy yo! ¡Yo soy Kiko! Yo soy Kiko. ¿Por qué? Tienes que empezar comiéndole, maldito Corjard. Ok. Te voy a golpear por cada decisión mala que hagas. ¿Por qué no haces eso con mi vida real? Porque, coño, no estoy con una funda de... Elbermedia para golpearte. Ok. Ya se acabó. Lugir, Kiko. This one just won't do. ¿Por qué? Ah, es que te amenaza de que los clubs andan de... Picándose el trozo. ¿Por qué? ¿Yo qué tengo que ver? Porque eres del... ¡Uy! ¿Por qué me preguntas eso? Yo soy yo. Es como la kermes o que te... La kermes es muy diferente. La gente me buscaba porque la gente no hacía nada. Yo tenía que irles a golpearles la jeta para... Así, así vas a estar tú. Ahí. Así vas a ir. Vas a estar y vas a ir con la tipa peléorja. ¡Deja de estar pendijeando, maldita! Y con la tipa del pelo blanco va a decir... ¡Deja de estar tan waifu, maldita! Y a la del pelo morado... ¿Por qué no te fuiste a otro maldito club, maldita? O sea, en realidad esto se basó en lo que pasó. Por si soy presidente y ni siquiera me avisaron. Si es. Tú vas a manejar todos los clubes. Tú vas a llegar y les vas a decir cómo van entrenando. Y les vas a dar moral. Vas a hablar con las capitanas. Porque ves a todas las tipas de ahí, son las capitanas de los malditos clubes. Una es de ciencias. La del pelo morado es de ciencias. La del pelo rojo es de kendo. La de natación es... Es la otra, la huérfana. Y esta tipa es la de... ¿Qué opción tienes para ponerme como club manager? Ajá. Ella te pone como club manager porque es la fascista presidenta. Es lo que veo. ¿Ves? Nosotros jugando basura y ellos jugando grande. Falta 5. Ok. Ah, mierda. Ahora me... No. No quiero volver a mi escuela y no. No, ahí va a estar... Bueno, ahí tienes esto. Lo cual tú ya no tienes. Club de kendo. Swim club. Oh. Ahí sí quiero entrar. Oh, va a estar bien chido el swing club. Ok. Ok. Un holo. Ya. The club has 3 stats. Tengo... Tengo... Las traía como negros. Por eso siempre me estaba muriendo. Porque tenía un chingo de estrés mi güey. Así de... Vamos, perras. Vamos. Y me quedé con la... Yo lo que quiero hacer, menos hacer es morirme. Ah, ya te... Ellos... Ellos como Fátima. No. No, no. No, no. No, no. No. Yo no quiero... Y te hace cosplay de... De Aska. De... Asuka. Ajá. Y... Ya, estate ya. No, fue mi culpa romper el código. Yo simplemente quería hacer trampa. Y de por qué la idea es para adultos. Porque escargó una madre. Ah, bueno. El episodio de mañana. Si es que es mañana. Seguimos con esto. Dios. Gracias por ver el Super Smash Battle 2. Ok. No, no. Suéltame.